Cada cuando se renueva nuestro cuerpo, solemos decir o a veces escuchamos decir yo soy así desde chiquito. La verdad es que si tenemos ese pensamiento, a veces lo consideramos incuestionable de que tal como vinimos al mundo, así seguimos en este planeta claro, con algunas modificaciones de tamaño, de volumen, etc. pero básicamente somos los mismos. ¿Pero sabías tú que a nuestro cuerpo le toma de 10 a 15 años renovarse totalmente? Pues sí, estamos permanentemente renovando todas nuestras células y todos nuestros órganos. Algunos toman más tiempo, otros toman menos, pero siempre estamos en permanente renovación. La pregunta aquí es ¿y por qué si siempre estamos renovándonos, envejecemos? No deberíamos de envejecer, puesto que estamos continuamente renovando todas nuestras células y todos nuestros órganos. Veamos un intento de respuesta a esta pregunta. Quédate con nosotros y entérate. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección y ensasano de naranja verde. ¿Cada cuándo se renuevan nuestros órganos y tejidos? Bueno, hay células que se renuevan más rápido, otras células toman más tiempo en renovarse. Depende de la función de las células, depende de la función del órgano, depende de sus características, depende del desgaste de esas células, depende del estrés al que están sometidas. Pero siempre, siempre nos estamos renovando. ¿No sientes curiosidad de saber cada cuándo se renueva tu hígado? ¿Tienes más o menos idea de cada cuándo se renuevan tus uñas o se renueva tu pelo? ¿Pero tienes idea de cada cuándo se renueva tu corazón? ¿O de cada cuándo se renuevan las células de tu cerebro? Vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, los intestinos son el conjunto de células que más rápidamente se renuevan. Se renuevan en un lapso de dos a cuatro días. Es importante esta renovación porque en realidad los intestinos son una pared con el mundo exterior. Tú puedes decir, pero ¿cómo puede ser con el mundo exterior si está en nuestros intestinos? Bueno, la verdad es que los intestinos, imagínate que es como una casa que tiene un túnel que la atraviesa. ¿Lo que está dentro de ese túnel en realidad está dentro de la casa? Pues nuestros intestinos son algo parecido. Cruzan, atraviesan todo nuestro cuerpo, pero lo que está dentro de los intestinos en realidad está fuera de nuestro cuerpo. Y entonces esa pared tiene una función muy importante para ver qué sustancias ingresan a nuestro cuerpo y qué sustancias no. Su función es tan importante que por eso sus células son muy especializadas y se renuevan de una manera continua. Otro de los sistemas muy importantes, aunque pues todos los sistemas en nuestro organismo son importantes, pero el sistema inmune es fundamental, es vital para nuestra sobrevivencia. Y está muy ligado precisamente a la función intestinal. Pues bien, esas células de nuestro sistema inmune se renuevan de 2 a 10 días en promedio. Los pulmones se renuevan cada 8 días, mientras que la piel toma de 10 a 30 días en renovarse completamente. Los glóbulos rojos, la sangre, toma 4 meses para renovarse. Y el hígado, uno de los órganos más importantes de nuestro organismo, se toma de 6 meses a un año en renovarse totalmente. Los huesos, la estructura ósea, puede tomar hasta 10 años para renovarse de una manera total. Y los músculos, hasta 15 años. Y ojo, porque entre los músculos está el corazón. Así es que por lo menos cada 15 años podemos decir que tenemos un corazón nuevo. Hay células que no se renuevan nunca. Nacemos con una cierta cantidad de células y se van terminando y no se renuevan. Como es el caso de los óvulos en las mujeres. Se nace con una cierta dotación de óvulos y una vez que se terminan, se terminan para siempre. Las neuronas son un tipo de células que se pensó que ya no se renovaban. Que una vez que se morían, esas células no se reemplazaban. Hoy se sabe que sí se renuevan. No todas las células, solamente en algunas regiones del cerebro, pero sí hay una renovación. Se estima que hay 86 millones de neuronas en nuestro cerebro. Y se calcula que un promedio de 1,400 se renuevan todos los días. Y bueno, entonces surge aquí la pregunta. Bueno, por si estamos en una permanente renovación. ¿Por qué envejecemos? Aparentemente no deberíamos envejecer. Bueno, pues este misterio tiene una explicación que los científicos la han encontrado relativamente en los últimos años. Sabemos de nuestro paso por la secundaria o por la prepa que las células tienen cromosomas. Nuestro ADN está cifrado en los cromosomas. Y que son una especie de tiras que se entrelazan. Y en las puntas, en los extremos de esas tiras, de esas hileras, hay una especie de remates. Es lógico, yo tengo aquí una agujeta, no sé cómo le llamen en otros lugares, pero son estas cintas que se ponen en los zapatos, sobre todo por ejemplo en los teles. Y tienen una partecita, esta que se puede ver aquí, que queda un poco alargada. La mejor explicación, la más ilustrativa, por lo menos que yo escuché, de qué es un telómero fue esta. Dice, así como en una agujeta, hay esos extremos que se protegen de esta manera, para que no se deshilachen, para que las cerditas de aquí no se enreden, etc. Para proteger estos hilos, así en el caso de los cromosomas, hay estos remates, hay una especie de remates, para que el cromosoma no se deshilache, por decirlo así. Bueno, pues estas puntitas, estos remates, es lo que los científicos han llamado telómeros. Bien, cuando las células se renuevan, ya sabemos que esos cromosomas se dividen por la mitad, se abren, y como es lógico, pues los telómeros también se abren. Cada vez que hay esa división de células, estos telómeros se van acortando. Se puede decir que una medida de nuestra juventud está en lo largo de los telómeros que tenemos. Entre más se acorte este remate, menos vida nos queda. Entonces, cada vez que las células se dividen, los telómeros se van acortando, y la vida también se va acortando. ¿Pero qué creen? Hay maneras de evitar que estos telómeros se acorten. ¿Cómo? Efectivamente, con una alimentación adecuada. En especial, alimentos ricos en antioxidantes. Por ejemplo, el omega 3. Se sabe que el omega 3 evita que se acorten, o por lo menos hace más lento este proceso de acortamiento de los telómeros. Los frutos secos, los cereales, hasta el café, tienen incidencia en este alargamiento de los telómeros. También hay fármacos. Hay un video muy interesante que les recomiendo, un documental de DW, que se llama Descifrar el código secreto del envejecimiento. Y en ese video se habla de dos fármacos. Uno que es muy popular, que utilizan las personas con diabetes para controlar su azúcar. Y otro que es un potente antioxidante. Si les interesa, les recomiendo que vean este documental. Porque, sobre todo el fármaco que utilizan los diabéticos, ya se está utilizando por algunas personas para hacer que sus telómeros no se acorten y poder prolongar su vida. Claro, esos fármacos solo se pueden obtener por prescripción médica. Pero hay alimentos que pueden ayudar a que estos telómeros se mantengan lo menos corto posible si se come adecuadamente. Más adelante, en posteriores videos, hablaremos un poco más de esto. Por lo pronto, una cosa nos debe de quedar clara. La importancia de que nuestro intestino trabaje de la mejor manera posible. Porque es allí, en nuestro intestino, donde se va a ver qué nutrientes podemos absorber y qué nutrientes no podemos absorber. Porque de nada sirve que le estemos dando a nuestro cuerpo buenos nutrientes si nuestros intestinos, por alguna razón, no los absorben adecuadamente. Es todo por hoy, hasta la próxima, recuerden dedito arriba, compartir y nos vemos.